Esto es para que entiendan que las mentes creativas robamos instrumentales, no letras. Lavar tu locura. Esto no es mundial, esto es local con orgullo. 1, 2, 3, 4. Sumergida en el agua, solo las patas, tomando cervecita en el río de la plata, pensando que al otro lado hay un país hermoso que se llama Uruguay. Seguimos Paraguay comiendo una sopita, fumando marihuana, mezclada con cerita. No discrimino porque no soy Gil y te siento hermano mío aunque vivas en Brasil, sí. Hermosas chicas vienen de a miles, todos violan con la izquierda de Chile. El inglés no toma de giles, que se metan en el culo los misiles. Playa y mar, Bolivia merece costa, aunque a muchos les duela la aposta que barrios como el Callao de Perú progresen y que la gente humilde tenga al fin lo que merece. No sé si puedo, por lo menos trato, el saludo pa' Colombia, la tierra del vallenato, comiendo arroz con coche en Ecuador, que les duela vernos a todos juntos vacilando en Venezuela. Bailando reggaetón con mis panas en Puerto Rol, le convido a los boricuas de mis porros, con los mexicanos metamota de temprano, escuchando bachata corte dominicano. Es un hecho coming soon, próximamente. Es un hecho. Coma merengue que omega, cuando yo empecé vos jugabas al tega. Lavar tu locura, lo bailan las rochas, las chetas y las duras. Es un hecho coming soon, papi, ya sabés. Nosotros le damos la pauta para que ustedes después salgan a confiar todo lo que hacemos nosotros. Cuatro años en esto, papi, y todavía seguimos. Y nadie nos para. Los Yankees comen de acá, españoles comen de acá, la granjita de Europa está acá, y hasta los chinos se vienen pa' acá. Los Yankees comen de acá, españoles comen de acá, la granjita de Europa está acá, y hasta los chinos se vienen pa' acá. Mi, 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 mi Gracias por ver el video.